Buenas noches, que el Señor les bendiga grandemente, son las 11 de la noche. Les saluda el pastor evangelista Elvio Rojas Díaz, agradecido y contento de poder haber estado hoy día compartiendo con nuestro amado obispo José Fernando Liberona en Templo Central acá de Maipú. La verdad que fue una tremenda bendición poder compartir con ellos. Y tenemos acá con nosotros a nuestro obispo ya con nuestros años de ministerio de trabajo y hoy día ellos están cumpliendo 28 años de vida y la verdad que estamos muy contentos por los años de vida que Dios les ha dado y también ver a sus pastores, a sus colaboradores y todos esos pafroditos, titos, timoteos y todos los hombres del Señor que Dios les ha puesto al lado. Muy buenas noches, mi obispo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por haber estado también compartiendo con nosotros el otro día nuestro aniversario y ahora nosotros pudimos estar acá con ustedes. Así que muchas gracias. ¿Qué le pareció hoy día esta linda bendición que tuvimos hoy día? Bueno, es un honor tener a Hombre de Dios con una palabra. Creo que en estos tiempos, lo dije en un lapso de Río del Púlpito, creo que estamos llegando tristemente a esos días de Samuel, del sacerdote de Lí, donde está escaseando la palabra, tristemente. Y la idea es juntarnos con hombres que tienen esa palabra y es la única manera de bendecir al pueblo. Lo bueno, la verdad, que nosotros hace 28 años comenzamos en este sector en una mediagua 3x6, con mi viejita, mis hijos, no había ni instrumentos, castañuelas, ni guitarra, nada. Pero como tenía un llamado a esto tan hermoso, tan sublime, cerré los ojos, renuncié a un trabajo secular y dije, Señor, en tu nombre me lanzo a este desafío, en que tú me llamáis a esto. Y después empezamos a crecer. La primera hermana llegó por lástima, son misterios que Dios nos da. Y ahora estamos acá en este lugar, en el templo central, donde un anciano una vez me dijo, y pues es bueno escuchar a los ancianos sabios, me dijo, mira hombre, del puerto que acá hay en la iglesia, son las ovejas que vaya a pastorear. Y me acordé de esa palabra. Y hicimos un templo para 500 y éramos 600 hermanos, andábamos todos bien diseminados, así a lo lejos, todos los saludamos. Pero le creía a Dios y a ese hombre que me dio esa palabra y ahora estamos muy bendecidos, gracias al Señor, esperando no engrandecerme, Dios me libre, no creerme más de lo que soy, siempre digo, soy un puñado de polvo, que respiro, que camino, y todo lo que he alcanzado hasta ahora ha sido por su gracia, por su benevolencia. Y siempre soñando con el Sanchar Estaca, creo que el hombre que me formó, me formó con esas características, esa visión de no quedarme en un lugar, de seguir, estoy atendiendo acá y que hice iglesia en el ministerio, pero siempre soñando, ya estamos en Cerrillo, comenzando, estamos esperando en Peñalolén y a donde nos lleve el Señor. Tendremos que ir, todavía estoy un poco joven y ya hay que ir y tomar estos desafíos, que no son fáciles, pero cuando está papá con uno, uno tiene que caminar hacia adelante. Un día yo escuchaba, cuando ya estábamos terminando de predicar, escuchaba unas palabras en usted que dijo, para hablar de autoridad, hay muchos hombres que ya no quieren estar, ni tampoco han practicado, estar bajo autoridad. Pero yo decía en la palabra, en la historia del libro de Josué, cuando se inicia este periodo ya Moisés había fallecido, entonces se le da la orden a Josué de poder asumir ya el nuevo liderazgo para poder ir a conquistar la tierra prometida, pero ahí el pueblo le pidió una gran señal. Entonces yo decía un día en el mensaje a un pastor que está recién empezando, un pastor joven que está recién emergiendo en el ministerio, en el pastoral, la labor de esta tremenda labor que es el ministerio pastoral, es difícil poder sembrar una clase de este tipo de mensajes, porque un pastor que está recién iniciándose, que está recién empezando, no se le puede hablar de una conquista, porque primero él tiene que seguir aprendiendo de sus coberturas, de su obispo, de su presidente, ir marcando etapas y poniendo también el cimiento como ministerio, pero ya un hombre que tiene una trayectoria de más de 28 años, sin contar los años convertidos, sin contar los años que estuvo bajo sujeción, 28 años por delante de la obra, formando, dedicando gran parte de su vida al trabajo fuerte que demanda el pueblo, la oveja, la consejería, la predicación, las opresiones espirituales, los desafíos económicos, atender el problema interno, sembrar la visión, poder también ser un puente para otro, ya esta clase de mensajes, como yo decía, el Espíritu Santo me hacía sentir que solo ustedes ya tienen que partir con el pueblo y todo el liderazgo, todos los pastores, los futuros evangelistas, los misioneros, los encargados de obra, a poder zanchar la estaca y seguir conquistando, obispo. Claro, yo creo que Dios llama a todos los hombres con esa visión, de no ser estático, de zanchar estaca, de conquistar, pero una de las cosas para poder alcanzar objetivos y logros en el Señor, primero uno tiene que haber sido un buen alumno, un buen alumno, un buen alumno. Yo estuve 15 años escuchando a mi pastor, a los hombres de Dios, sin saber que Dios me estaba preparando. Yo reconozco que en una oportunidad medio confundido me quise ir porque mi pastor andaba encima de mí. Yo decía, ¿por qué andas encima de mí? A lo mejor yo aquí no calzo, estoy causando algún problema. Y después, lo que no entendí ahora, lo entendí después de 15 años. Y oré, antes de tomar esa decisión, dije yo me voy a ir, me busqué a lo mejor a sufrir a mi pastor. Y Dios me mostró, me dijo, mi siervo porque te ama, te corrige, te disciplina y te está formando. Claro, y después de 15 años, cuando llegó acá a la San Luis, me hace sentarme con mi esposa y ahí me revela, me muestra que fui llamado al ministerio. Entonces ahí me puse a llorar y ahí comencé todo, pero estuve 15 años con él, aprendiendo lo que es disciplina, aplicándome a mí mismo la autodisciplina de cuidarme, de someterme, de sujetarme. Gloria a Dios. Yo ahora veo algunos resultados humildemente porque fui un hombre que me costó aprender sujeción, respeto y reconocer autoridad. Pero cuando logré practicar eso, hoy puedo enseñarlo porque pasé por esa escuela que no es fácil estar bajo autoridad. En Chile, cualquier hora, lo digo con mucha altura, mira, se levanta, pero se levanta, pero de repente no lo levantó Dios. Una cosa es que se levante y otra cosa es que lo levante Dios. Es que todos tienen aspiraciones de hacer algo más, pero lo triste es que nadie espera el fruto. Nosotros atrás de la iglesia tenemos varios árboles frutales. Y yo se lo enseño en un hermano que es muy simple. Cuando lo primero que sale es la flor, después se cae la flor, emerge el botón y el botón empieza a tomar forma del fruto que va a ser. Así es. Pero nunca uno va a sacar una manzana cuando recién está pintando, cuando está chiquitita, un poquito más grande de una olita, porque si la saca hace un daño porque tiene que botarla. Tiene que esperar que la manzana se desarrolle. ¿Crees que cuando esté madura la saca? Y eso es lo que le ha costado entender a muchos hombres aquí en Chile, de que esto es así, esto no es mi tiempo, en el tiempo de Dios, cuando ya... Josué estaba listo, pero estuvo harto tiempo en el proceso, en la escuela, en el seminario de Dios, y frente a un gran hombre de Dios. Entonces, por eso que hay tantos fracasos, y por eso que se levantan tantos cultos, iglesias, y que dañan lo genuino porque es gente que no tiene llamado. Gloria a Dios. Esto es lo triste. Tremendo. Bueno, como decimos, escuchar a estos hombres de Dios, la verdad que es una satisfacción. Yo en lo personal vengo diciendo hace mucho tiempo que ellos necesitan ya empezar a tomar la tierra prometida, porque la verdad las cosas, como dice el obispo, estamos en una decadencia, estamos en una crisis, estamos en una falta de liderazgo en este país, y estos son los hombres de Dios que realmente nos tienen que abrir brechas para que los demás podamos aprender de este modelo que ellos han dejado como Moisés se lo dejó a Josué. Bueno, ha sido una bendición de compartir con nuestro amado obispo. También tengo acá con nosotros a mi pastor... Claudio. Claudio. ¿A dónde está el pastor Claudio? Sí, pues, acá mi pastor Claudio. Para acá también yo he sabido que se formaban los pies, y también al lado nuestro obispo, tenemos acá un fruto del trabajo, del trabajo pastoral del obispo de nuestro Liberona, y acá tenemos un pastor ya formado, a cargo de una obra, inmergiendo ahí en la Florida. Entonces, esto es lo que necesitamos aprender mucho, muchos de los pastores que estamos hoy día predicando. Mi pastor Claudio, buenas noches, Dios le bendiga, gracias por haber compartido en esta noche con usted también. Una bendición de poder compartir, ¿no es cierto?, y de alguna manera escuchar a tantos hombres de Dios como tener el privilegio de nosotros tener a nuestro obispo, y estar bajo sujeción de él. Yo creo que aprender con los hombres que ayer comenzaron y dejaron una plataforma, y yo creo que lo que hoy día estamos emergiendo de alguna manera, que siendo nuestra juventud, en nuestro comienzo, como decía el pastor Elvis, creo que si hay algo que debemos cuidar, no dañar la plataforma que estos hombres dejaron, o de alguna manera comenzaron ayer, porque antes hubo, antes que nosotros estos hombres. Entonces, creo que con la ayuda del Señor, esperamos que marcar siempre presencia para honrar a Dios, y honrar también a los hombres de Dios, porque creo que me bendecía la palabra hoy día, me voy muy, muy, muy bendecido, creo que también hay que de repente tomar decisiones al ministerio, a favor del ministerio, y son riesgos que se corren, pero en el Señor creo que hay propósitos, y Dios cumplirá mañana los propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Así que una bendición, mi pastor Elvis, una bendición de estar juntamente con nuestro obispo, y qué más decir nosotros, a mí me gusta más escuchar que hablar, porque el que escucha más, aprende más. Así que una bendición, y desearle en el Señor que sigamos ensanchando esta acá, y creo que viene este año, un año de conquista, no tan solo en lo, digamos, en crecer en área, yo creo que en lo estructural, yo creo que también viene una bendición de parte de Dios hacia muchos hombres que Dios va a levantar en este tiempo. Creo que la iglesia de alguna manera ha dormido, se ha conformado en congregarse, pero creo que tenemos no tan solo visionar, sino que tenemos que accionar también. Así que una bendición, mi pastor, y desearle en el Señor que sean prosperados en todo lo que emprendan, y nosotros seguir aprendiendo y tratando de no cambiar el modelo. Yo creo que la estructura está hecha, yo siempre he dicho a mi obispo, ya está hecho. Creo que Dios nos ha bendecido en la Florida, ya, y no hemos cambiado el mensaje, no hemos cambiado la estructuración de la formación. Creo que siempre digo, aunque, como dijo el apóstol Pablo ayer, dijo, aunque vosotros tengáis 10.000 años en Cristo, dice, padre uno solo. Creo que el formador, cuando se reconoce autoridad, se reconoce quién es el tutor, quién es el que formó, quién es el que pasó rabia con uno, quién es el que uno lo hizo rabiar, y hay varias cámaras en mi obispo, que a lo mejor fue por culpa mía, pero a eso se valora y se tiene un respeto. Así que agradecido a mi pastor Elispo, yo creo que es un hombre que Dios ha levantado en este tiempo en nuestro país, un hombre que es reconocido también, y Dios le bendiga por la humildad, la sencillez, creo que mientras más Dios nos levante, creo que la humildad tiene que crecer también en nuestra vida. Gracias a mi pastor, una bendición. Muchas gracias a nuestro pastor Claudito, por estas palabras, la verdad que nos bendicen mucho. Son hombres que el obispo ha formado, son hombres que el obispo ha formado, y eso es muy rescatable. También tenemos a nuestro pastor Claudio Liberona, eres el hijo, también nuestro obispo Fernando Liberona, que pase para acá también. Yo tuve la oportunidad de estar en la iglesia de él, me vine muy bendecido, la verdad que fue muy, muy administrado también, y también, bueno, tuvimos la gran oportunidad y la honra de poder invitarlo, agendarlo, y tenerlo en el aniversario nuestro, y nos pedimos un excelente mensaje, que hasta el día de hoy los jóvenes, los hermanos, han hablado de ese tiempo, de la palabra que nos dedicó, nos puso a los pies de la palabra, los hijos formados en casa. A mi pastor Claudio, muy buenas noches, Dios me lo bendiga, gracias por la invitación, gracias por la amabilidad de poder también, haber venido a compartir, a escuchar la palabra también. A mi hijo Dios le bendiga, a mi pastor Elby, para mi es una bendición, poder estar con mi bispo Fernando, con usted también, ver que son hombres que ya tienen una tarra de historia, en el Evangelio, un hombre que han caminado, y uno como viene creciendo, viene aprendiendo de lo que ustedes han formado, y para mi es una bendición, que usted también me haya invitado, también lo hemos tenido en nuestra iglesia, nosotros estamos ahí en la comuna de Alberto Uctado, Alberto Uctado, ahí estamos trabajando hermano, así que Dios los bendiga a todos, y para mi es una bendición, yo en realidad tengo que venir mañana, pero como avisaron que venía usted, vino hoy día. Aleluya. Así que mañana, para mi es un gozo, que nuestro bispo esté celebrando 28 años, que estamos en este lugar, salimos de este lugar, ya llevamos por voluntad del Señor, 7 años vamos a cumplir como pastor, y unos como 16 años que me congregué acá también, así que le doy gracias al Señor, por tener a ciertos nuestros pastores, los pastores Claudio también, que nacimos juntos en este lugar, así que para mí es una bendición poder escucharlo a usted, y dirigirme a todos los hermanos, que Dios les bendiga, bendiciones. Tremendo, bueno, que la semilla que el obispo ha tirado todos estos años, y la verdad que está el fruto, muchos pastores, yo también, hoy día presido una obra por misericordia, tenemos obra en el norte, tenemos obra en el sur, aquí en la capital, estamos en la radio, estamos levantando nuevos obreros, estamos haciendo la función que el obispo ha hecho por años, pero aprendan, muchos pastores que hoy día están emergiendo, que están bajo la unción, la gracia, el de nuevo, sienten el respaldo de Dios, pero nunca dejen de escuchar a hombres que también ya han marcado, ya han allanado el camino para todos, nosotros que hoy día estamos siendo respaldados y bendecidos por el Señor. Nuestro pastor Emilio, también tenemos a nuestro pastor Emilio, yo a veces lo veo por la radio cuando él está haciendo el programa, y la verdad, otro fruto, otro pastor que se ha formado por muchos años, a los pies del obispo, y para que los jóvenes pastores, ustedes jóvenes evangelistas, misioneros, encargados de hoy, aprendan de este trabajo, por eso que también estamos aprovechando de poder hablar con ellos, y que nos enseñen a muchos de los que están en la sintonía, la experiencia de haber sido formado por muchos años, a los pies del obispo Fernando Liberona, no cualquiera está cumpliendo 28 años de ministerio. Mi pastor Emilio, un placer. Dios les bendiga a todos los que están viendo este video en vivo, y la Biblia, en el libro de Proverbios dice, no traspasenos el lindero antiguo que pusieron tus padres, y de alguna manera nosotros como hijos espirituales de mi obispo, hacemos lo que fuimos enseñados, solamente practicamos y hacemos lo que fuimos enseñados, y como el pastor Claudio hace muchos años cuando era hermano, tocó el tema que también lo predicó allá, cuando uno nace en casa, respeta, ama, reconoce, y hace lo que se debe, porque algunos cuando no está el papá, hacen de todo, pero nosotros fuimos enseñados a hacer como estamos aquí, en la casa, y hay una palabra que ayer dije, cuando estuve compartiendo con otros pastores, que una palabra que me ha calado, que me enseñó mi obispo, cuando dice algo tan simple, un ejemplo, el culto comienza en la calle, predicando, y eso acá al lado de mi corazón, y todos nosotros predicamos la palabra del Señor en la calle, todos los días, imagínense, todos los días, y eso es algo que aprendimos de este varón, de mi obispo. Tremendo, la verdad que nos vamos muy bendecidos, nosotros venimos a predicar, pero más que a predicar, venimos a ser enseñados también, pues, sé que le damos gracias al Señor por esta honra, por este privilegio de haber estado acá, compartiendo, conocer a las pastoras, a los pastores, a los encargados, a los oficiales, y a todos los predicadores, que el obispo Fernando Liberón, ha estado formando por más de 28 años de ministerio. Obispo, las últimas palabras, muchas gracias por esta invitación, yo me voy muy bendecido también. La verdad es que humildemente puedo decir que fui formado, fui enseñado, y eso no me lo puedo guardar, lo tengo que borcar en otro, a mi pastor, otro lo formó, lo enseñó, lo discipuló, me los traspasó a mí, así que contarte traspasar, ahora lo importante es traspasar lo genuino, si no sería un mal traspasador, porque traspasaría a lo mejor agua con leche, o sea, leche con agua, entonces no tengo que ir traspasando lo que me traspasaron los antiguos, los genuinos, los apostólicos, Dios les bendiga. Bueno, ahí están las palabras de nuestro obispo, que tengan un final, precioso, respaldo de fin, de este aniversario, la verdad las cosas que sin duda creo con todo mi corazón, que Dios les va a seguir bendiciendo, como lo ha hecho hasta el día de hoy, nada más que ellos están ahora tirando las semillas, para que pueda darle un buen fruto, porque ya las semillas las trabajaron por muchos años, eso le dijo el apóstol Pablo, a este joven pedigal llamado Timoteo, donde le dice que el labrador, para ver el fruto de su tierra, debe haber trabajado primero, solo dedicarle estas palabras a todo el ministerio, pentecostal, Gersemaní, de acá de Maipú, y todas las gamas de directivas, y pastor, y todos los que componen esta obra, Deuteronomio 1.11, la Biblia dice, Jehová Dios de vuestros padres, haga mil veces más, de lo que soy ahora, y os bendiga, conforme lo ha prometido, muchas gracias, que el Señor les bendiga, y nos despedimos de esta tremenda entrevista, chao, gracias, bendiciones. Amén.